La Policía Federal de Brasil, PF, y su similar de Portugal desarticularon después de más de un año de investigaciones una red dedicada al tráfico internacional de cocaína entre los dos países. Según un comunicado de la PF, la denominada Operación Descubrimiento cumplió 43 órdenes de allanamiento y 7 de prisión preventiva en los estados de Bahía, Pernambuco, Sao Paulo, Rondonia y Mato Grosso. También se ejecutaron dos órdenes de captura en las ciudades portuguesas de Porto y Braga. Las investigaciones de acuerdo con la PF comenzaron en febrero de 2021 cuando un avión perteneciente a una empresa portuguesa de taxi aéreo paró en la ciudad de Salvador para abastecer y en una inspección policial fueron encontrados casi 600 kilos de cocaína. La droga estaba escondida en el fuselaje de la aeronave ejecutiva que transportaba a Joao Loureiro, expresidente del club de fútbol portugués Boavista de Porto y quien no forma parte de las investigaciones. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.